Voy a cantar un corrido, señores perdonarán Escuchen este corrido, que aquí les vengo a cantar De dos hermanos muy gallos, y de otras personas más Año del 76, pasa una gran novedad Mataron a Marcelino, por no saberse estantear Siendo un hombre peligroso, que le gustaba matar Fecha del 10 de septiembre, varios amigos tomaban Tomándose su cerveza, su dinero disfrutaban Y a cada momentito, la sinfonola sonaba A las 5 de la tarde, este caso sucedió Al momento que hizo el crimen, él pensó dar la salida Sin dárselo a comprender, que la llevaba perdida Sin dárselo a comprender, que la llevaba perdida Ahí le dice Nicolás, mostrándose muy sereno A Marcelino ya se va Compadre, compadre, ¿cómo le haremos? A Aurelio le contestó, no te preocupes carajo Ahorita voy a la casa, y verán los resultados Por el que no le hacemos nada, si se cruza el otro lado A Aurelio llegó a su casa, con el alma destrozada Y se le pegó detrás, sin ningún temor de nada Sabía que Marcelino, era un gallo de tapada Entonces llegó Delfino, a ver lo que sucedía Al ver que Aurelio es su hermano, a Marcelino seguía Al ver que Aurelio es su hermano, a Marcelino seguía Entonces dice Delfino, pero bien encabronado Empréstame la escopeta, hermano tú estás tomado A ti te puede matar, porque ese gallo es mentado A los primeros balazos, toda la gente corría Pues Delfino se tiraba, como unos de pastoría Pues Delfino se tiraba, como unos de pastoría Empezó la balacera, a las cinco de la tarde Marcelino se tiraba, con los hermanos Hernández Marcelino se tiraba, con los hermanos Hernández Los dos hermanos Hernández, se acompañaban muy bien Se oían descargas de supe, y de escopetas también Se oían descargas de supe, y de escopetas también Cuando se estaban tirando, Manuel Campechano llegó Marcelino, victoriano, al momento le tiró Como lo agarró cerquita, ahí muerto lo dejó A los poquitos momentos, cayó muerto Marcelino De un balazo de escopeta, lo mató joven Delfino De un balazo de escopeta, lo mató joven Delfino Cuando cayó Marcelino, se fueron tras de Daniel Quien se encontraba rendido, sin poderse defender Lo tenían encañonado, con su perky 16 Entonces dice Daniel, con palabras verdaderas Con ustedes no peleo, hagan de mi lo que quieran Con ustedes no peleo, hagan de mi lo que quieran Su madre casi llorando, ahí le dice a sus dos hijos Ya no maten a Daniel, que ya se encuentra rendido Ya basta con ese crimen, que ustedes han cometido Como estaban conversando, no se dio cuenta ninguno Cuando se oyó de repente, dos descargaste me uno Cuando se oyó de repente, dos descargaste me uno Era Domingo Rodríguez, quien les tiró por detrás Ha repegado a los gordos, para poderlos matar Ha repegado a los gordos, para poderlos matar Tomás le dice a Silvano, esta escopeta no falla Mingo mató a los hernández, no hay que dejar que se vaya Mingo mató a los hernández, no hay que dejar que se vaya Ese Tomás campechano, su valor lo demostró La muerte de los hernández, al momento la vengo Y el joven Mingo Rodríguez, muerto en el agua cayó Después de aquella masacre, empezó la llantería San Isidro y Vista Hermosa, y también en Pastoría San Isidro y Vista Hermosa, y también en Pastoría Otro día por la mañana, llegó todo el familiar De pueblos circunvecinos, y hasta de Huehuetán Y de Coajín y Cuilapa, también de San Nicolás Que tristeza y amargura, la gente no soportaba Al ver por toda la calle, que a tres difuntos llevaban Al ver por toda la calle, que a tres difuntos llevaban Que triste se ella la calle, cuando lo iban a enterrar Los vaqueros adelante, iban con gran sentimiento El maivarista iba en medio, rezando el despedimiento Marra es el lino victoriano, del pueblo la soledad Los hernández de Vista Hermosa, se tuvieron que matar Se tiraron frente a frente, sin echar un paso atrás Ya me voy a despedir, antes de que se haga tarde Ya les cante este corrido, de Marra es el lino y los hernández Ya les cante este corrido, de Marra es el lino y los hernández Y este corrido, se lo vamos a dedicar a mi amigo Elías Valverde Moreno De parte de sus amigos de Pantera Show Voy a cantar un corrido, de un caso que sucedió En el año 2001, lo recuerdo muy bien yo Se murió Abel Arisméndiz, y su hijo lo acompañó 31 de diciembre, fecha que no hay que olvidar Toda la gente contenta, festejando lo normal Por un año que ya viene, y por otro que se va Nada de esto es mentira, pues mucha gente lo vio Que Abel y sus guardaespaldas, el diablo se les metió Por una riña muy vieja, a tres de los torres mató Los tres eran periodistas, y sacaron la noticia Que Abel era traficante, y eso no le pareció Si me pusieron el dedo, ahora me los chingo yo Varias descargas se oyeron, que el pueblo se estremeció Pensaron que era el gobierno, pues no fue lo que pasó Era Abel y guardaespaldas, matando sin compasión Y estos si eran valientes, al igual que mis compañeros Los futuros diputados, Arturo Martínez Pérez Alejandro Gutiérrez Saudi, Andrés Barriero Campos Y Barco Antonio Dircio Calderón, de Meritito Acapulco ¡Sí señores! A dos días de madrugada, el diablo se apareció Andaba buscando al ruco, y su hijo se atravesó Pues a ti también te llevo, quieres andar de cabrón Murieron en la autopista, casi enfrente de tres palos Dicen que fue la gran mafia, pues muchos lo aseguraron La verdad nadie la sabe, nada más andan hablando Triunfaron por mucho tiempo, casi que ando a los treinteños Vendiendo mota y perico, del pueblo casi eran dueños Todo guerrero lo supo, solo callaban por miedo Ya me voy a despedir, me deben de disculpar Encontraron a dos muertos, que era el hijo y el papá Ya se murió el comisario, muchos lo recordarán Y con ustedes, los líderes del corrido De la costa chica de Guerrero y de Oaxaca ¡Sí señores! Pantera Show Y este precioso corrido Voy a cantar un corrido, permiso pido primero De un caso que sucedió, en Guajintep el guerrero Mataron a unos soldados Por abusar de su pueblo Este caso sucedió, en el rancho de Luis Baños Campesinos guerrerenses, fueron a cazar venados Para mitigar el hambre Pero a nadie le hacían daño Domingo cuatro de junio, fecha que no se me olvida Los soldados ingerieron, toda clase de bebidas Y con su gran imprudencia, así perdieron la vida Hasta el lugar de los hechos, los soldados que llegaron Y con voz autoritaria, a los muchachos gritaron Aquí me entregan las armas O me los llevo amarrados Le contesta Otilio Tapia, demostrando ser valiente Las armas no se las doy Pues que va a decir la gente Si usted quiere los venados Lléveselos mi teniente El teniente le contesta Yo no te pido opinión Aquí me entregan las armas Aunque no quieras cabrón Sacó la cuarenta y cinco Y al momento disparó Se cerró la balacera Los pales contra escopetas Los tapias se revolcaban Buscando así su defensa Contestando muy certeros Con sus buenas escopetas Otilio Mató al teniente De un tiro en el corazón También le tocó al chamaco Que quiso ser defensor Se murieron más soldados Por dárselas de chingón Se le tapía disparaba Desde una poza de agua Y en ella se sumergía Alumbrando su descarga Cada vez que disparaba Era un huacho que chingaba Al mayor que estaba enfrente Del comando militar Lo llevaron a Oaxaca A que fuera a declarar Y a los demás los cambiaron Por qué se portaron mal El caso lo investigó El gobierno federal Fueron a Guajintepet A Sumerá capital Y allí todos concluyeron Que fue en defensa legal Ya me voy a despedir Pero pienso regresar Voy a darles un consejo A los que oyéndome están Que el abuso siempre es malo De cualquier autoridad Te escuchen con atención Lo que les voy a cantar Esto pasó en Acapulco Se los voy a relatar Esto pasó en Acapulco Se los voy a relatar Le dieron muerte a una dama Milmente la asesinaron Con seis tiros de pistola La vida le arrebataron Con seis tiros de pistola La vida le arrebataron Fue un 31 de marzo A la una de la mañana Ya estaban los criminales Esperándola en su casa Ya estaban los criminales Esperándola en su casa La llevaron en su carro Por rumbos desconocidos Y en el pueblo del quemado La cribillaron a tiros Miriam Rodríguez Miriam Rodríguez Su nombre De profesión Profesora Nunca pensó Nunca pensó que ese día Se le llegara su hora Nunca pensó que ese día Se le llegara su hora Supuestamente un secuestro El marido había planeado Dándole muerte a su esposa Y quedarse millonario Dándole muerte a su esposa Y quedarse millonario Guadalupe Chávez Torres Fingió estar muy sorprendido Por la muerte de su esposa Diciendo soy su marido Por la muerte de su esposa Diciendo soy su marido Tres fueron los asesinos Que el marido contrató Por darle muerte a su esposa Cincuenta mil les pagó Por darle muerte a su esposa Cincuenta mil les pagó Cinco seguros de vida Que la maestra tenía Quitándola del camino El doctor los cobraría Quitándola del camino El doctor los cobraría Pensó burlar la justicia El viudo negro señores Ahora se encuentra en las rejas Sin gozar de sus millones Ahora se encuentra en las rejas Sin gozar de sus millones El doctor se encuentra preso Junto con los asesinos Miriam se encuentra en el cielo Ella agarró otro camino Miriam se encuentra en el cielo Ella agarró otro destino Y nuevamente El de Cuajinico y Lapa Y ahora con mis amigos de Pantera Show, show Los amos del corrido Voy a cantar un corrido De un caso que sucedió Les daré lo contenido De este caso que pasó Que un federal de caminos Con Erasto se mató Que un federal de caminos Con Erasto se mató Él salió de la reforma Con rumbo hacia Ometepec En frente de Matinó Ahí lo fue a detener Erasto se lo decía Porque no me puede ver Ya déjeme trabajar No me vuelva a detener Se empezaron a alegar Erasto no se dejó El federal lo fue yo Dos cachetadas le dio Erasto sacó una escuadra Y una carga le vació Erasto sacó una escuadra Y una carga le vació Erasto cayó primero Con la cabeza hacia el sur El federal cayó encima Como pintando una cruz Ahí llegó su compañero Y ese era el Teniente Cruz Y un saludo Para mi amigo Pedro Torres De allá de San Juan de los Llanos Ahí dice el Teniente Cruz Pero si bien enojado Ya mataste mi elemento Ahora yo voy a vengar Con un balazo en la frente El de Gracia había pegado El de Gracia había pegado Con un balazo en la frente El de Gracia había pegado Al federal se llevaron Al hospital regional Pero iba agonizando Pero iba agonizando Ya no alcanzó a llegar Lo llevaron a Acapulco Porque allá se iba a velar Lo llevaron a Acapulco Porque allá se iba a velar Cuando se estaba velando Ahí decían unos amigos Esto les sirva de ejemplo Al federal de caminos Que si se portan chocantes Pues les pasará lo mismo Que si se portan chocantes Pues les pasará lo mismo Ya me voy a despedir Aquí se acaba el corrido Se mataron esos hombres Porque eran gallos muy finos Su nombre era Astos Cisneros Y un federal de caminos Su nombre era Astos Cisneros Y un federal de caminos ¡Ay, ay, ay! Para mis amigos a Markelia Este regalito Que les llegó de chiripa Pero aquí un regalito Con estos kilos de coca Vamos a hacer maravillas Dijeron unos amigos Del pueblo de las Salinas Cuando tenían en sus manos Mil kilos de cocaína Eran unos pescadores Con una vida muy sana Hasta el día que les llegara Una lancha colombiana Que les cambiara la suerte De la noche a la mañana Tres toneladas de polvo Estaban allá en la playa De los que la transportaban De los que la transportaban No se volvió a saber nada Solo una huella dejaron De una lancha quemada El milagro de los que la transportaban El milagro de esos hombres Que en la playa se encontraron Un regalo de los dioses Que de Colombia llegaron Esos dioses colombianos Si saben hacer milagros Bueno y si de milagros se trata Ojalá me mandaran a mi negritilla Prieta, prieta, color de llanta Como te quiero Ya habían pasado tres días Y llegó lo sucedido Los dueños se percataron De lo que ya habían perdido La entrega no fue en el punto Donde fue lo convenido Allá por playa aventura Dos rocas, lobo del año Salieron bien cargaditas De lo que habían rescatado Porque ellos eran los dueños Del cargamento aumentado Dicen los que la consumen Que la coca es lo primero Esos hombres son felices En las salinas guerrero Gastando con sus amigos Buenas pacas de dinero El milagro de esos hombres Que en la playa se encontraran Un regalo de los dioses Que de Colombia llegaran Esos dioses colombianos Si saben que hacer milagros Y nuevamente con ustedes Los líderes del corrido Pantera Shaw Ay, ay, ay Año del 76 No me quisiera cortar Bajaron los metateños Al pueblo de San Nicolás Al pueblo de San Nicolás Acompañar a Gumaro Al duelo de su papá Salieron de los metateños Salieron de los metateños Rupa para el otro ejido Acompañar a Gumaro Eran amigos queridos Pero no se daban cuenta Que iban siguiendo el destino Salieron de los metateños Salieron de Huehuetán Llevo a las tres de la tarde Dice Raúl Petatán Si no voy seré un cobarde Si vamos para mi tierra No tengas miedo compadre Eran cuatro huehuetecos Con Marcelo Figueroa Al llegar a Pastoría Cruzaron en la cano Iban muy bien arreglados Con el capitán no llora Dice Amador Moctezuma Cuñado pa' donde vas No estoy de acuerdo que vaya Usted pa' San Nicolás Porque pa' allá no conoce La gente como será Le hablaron al canoero Que los viniera a pasar Porque tenían mucha prisa No se querían dilatar Preguntaron por Alfonso Que se lo querían llevar Ese atislao Gracián Ese atislao Gracián Donde quiera se paseaba Pasó cuajínico y la pan La camioneta tapada Y los soldados detrás Siguiendo de las pisadas Llegando a San Nicolás Llegando a San Nicolás Sonaba una sinfonola El diablo andaba con ellos Ese ya no había la hora Tenían la cantina libre De Cariquina no viola Andrés Patricio cargaba Su escopeta en la sangría Música Paseaba en San Nicolás Parecía un buen policía Temprano se emborracho Parece que ya sabían Música Señores les contaré El caso como pasó Murieron cinco muchachos El gobierno los mató Isabel se puso al frente Porque Guma los llevó Música El amigo Nacho Flores Hombre que no tiene miedo Música Porque así como lo ven Ha sido un muchacho serio Pa' levantar esos muertos Se presentó al ministerio Música Ese posto con Marcelo Eran muy buenos tirando Música Llorí Raúl Petatán Con Adislao Graciano Ellos mucho se querían Parecía que eran hermanos Música Dice Adislao Graciano Adiós Raúl Petatán Música Tú te quedas en mi tierra Nosotros a huehuetán Los traes con Fausto y Marcelo Jamás nunca nos verán Música Le hicieron su buen entierro Quedando crucificado Música Música Te acabas desatislao Música Música Y mandamos este saludo A Santa María El Rincón, Oaxaca Especialmente Para el amigo Sergio Música Permiso pido señores Para poderles cantar Un caso que sucedió En Pueblo de Huehuetán Se celebraba una boda Muchos la recordarán Música En Choquiterio con Carlos Se respetaban de primos Ahí se dieron la mano Saludándose de amigos Y le encho dijo agresivo Carlos te matas conmigo Música Contesta Carlos Graciano Hoy yo no vine a pelear Oye primo que te pasa Yo solo vine a gustar A tomarme unas cervezas Porque vine a padrinar Música Música Ahí dice Lencho Quiterio Hasta que se llegó el día Porque te voy a matar Delante de los policías Echando un paso pa' atrás Tirando mesas y sillas Música La nueve se oyó primero Y la gente se asombró Al ver que Carlos tirado Que en el suelo respondió Con su brazo ya quebrado Y su pistola jaló Un saludo Para Octavio Neri Zabaleta Allá en Tierra Caliente Música El comandante Te decía Muchachos Muchachos no le hagan juego Dice Narciso El olivorio Y esta arma pa' que la quiero Voy a morirme en la raya Porque yo también los tengo Música Se escucha una chaquetera Y un R15 Y un R15 también Pistolas por donde quieran Y los gritos de mujer Que de tanta gente herida Ya no sabían ni que hacer Música Ahí dicen que Juan Barreta Y ahí se salió corriendo Tomás junto con el Pichi También Felipe Cisneros El amigo Ángel Quispín Mucha gente tenía miedo Música Lenchoquiterio Baleado Y ahí le tocó a María Elena También Carlos Salló herido Y uno del grupo Pantera Al que pronto atendieron Sus primas Chita e Ismaela Música El amigo Elmo García Siempre se muere de risa Aguantándose un quemón Que se llevó en la barriga La bala encontró después En la bolsa de su camisa Música Ahí el doctor Josué López Él ya ni abasto se daba Para curar los heridos Que de huehueta Llevaban Le pasó uno a su vecina Para que lo ayudara Para que lo ayudara Música Ya me voy a despedir Aquí se acaba el corrido Y dos gallos huehuetecos Que de ahí salieron vivos ¿Quién sabe más adelante ¿Qué les espera el destino? ¡Uy! ¡Uy! Y con este corrido Saludamos A todos los taxistas Del sitio número uno De Marquelia ¡Ay, ay, ay! Música Año de mil novecientos No me quisiera acordar Murieron tres huehuetecos En pueblo de San Nicolás Y uno de Montesillo Por no saberse tantear Y uno de Montesillo Por no saberse tantear Música Dijo a Islao Graciano A Marcelo Figueroa Música Nos vamos pa' el otro lado Y regresamos ahora Pa' que podamos cruzar Buscamos una canoa Pa' que podamos cruzar Pa' que podamos cruzar Buscamos una canoa Música Ahí le dice su mujer Oye Marcelo no vayas Música Yo como quiera me voy Me vaya como me vaya Si no puedo regresar Tal vez ya sería mi raya Si no puedo regresar Tal vez ya sería mi raya Música Dice Amador Ramo que suma Muchachos pa' donde van Música Yo tengo un presentimiento Y algo les puede pasar Y algo les puede pasar Preguntaron por Alfonso Que se lo querían llevar Preguntaron por Alfonso Que se lo querían llevar Música Luego tomaron camino Toditos desesperados Música Porque ya iban sabidos Guma lo estaba esperando Porque ya iban sabidos Guma lo estaba esperando Música Ay tan pronto que llegaron Guma los fue a saludar Música Que se saca su pistola Y comenzó a disparar Que se saca su pistola Y comenzó a saludar Música Luego tomaron camino Toditos como los gallos Música Nomás cruzaron el campo Y ya estaban en el pitallo Nomás cruzaron el campo Y ya estaban en el pitallo Música Otro día muy tempranito Todos andaban borrachos Música Nomás cruzaban por Juají Detrás se fueron los guachos Nomás cruzaban por Juají Detrás se fueron los guachos Música Llegando a San Nicolás Todos andaban bebiendo Música Tomando en una cantina Cuando les cayó el gobierno Tomando en una cantina Cuando les cayó el gobierno Música Dice Adislado Graciano Muchachos no tengan miedo Música Vamos viniendo las armas Porque nos cayó el gobierno Que llegando a Ometepec Yo con billetes lo arreglo Que llegando a Ometepec Yo con billetes lo arreglo Música Ahí dice Manuel Medina Yo no me rendiré nada Música Que se destraba su rifle Se salió de reculada Se azotaba como un rayo Y hasta le rebuznaba Y hasta le rebuznaba Se azotaba como un rayo Y hasta le rebuznaba Música A los primeros balazos Gritaba Manuel Medina Música Ya me quebraron a Fausto No dejo la carabina Ya me quebraron a Fausto No dejo la carabina Música Ay Marcelo Figueroa Como queriendo llorar Música Mi hermano ya está tirado Yo les tengo que pelear Que se saca su pistola Y comenzó a disparar Que se saca su pistola Y comenzó a disparar Música Ese salvador quiterio Su carabina dejó Música En vez de arrancar pa'l monte Mas pa'l centro le metió Su rifle quedó tirado Y por eso se salvó Su rifle quedó tirado Y por eso se salvó Música Ya me voy a despedir Señores perdonarán Música Murieron tres fuehuertecos En pueblo de San Nicolás Y uno de Montesillo También Raúl Petatán Y uno de Montesillo También Raúl Petatán Música Y el saludo es Para toda la raza de guerrero En Oaxaca Y los que radican En la unión americana De parte de sus amigos Partera Show Y en especial Para mi pueblo querido La Bocana Guerrero Voy a cantarles amigos Y deben de recordar Que en el año 2009 No se me podrá olvidar El mero 10 de febrero Mataron a un federal Alfredo salió en su carro Del pueblo de Ometepec Rumbo a Cuajunicu y Lapa El servicio le fue a hacer Pero no se imaginaba Lo que le iba a suceder En el taxi que venía De regreso el federal Nunca pensó que ese día La muerte fuera a encontrar Porque llegando a mil pillas Lo esperaba a su rival Música Allí el amigo del taxi Fue el que la mecha prendió Diciéndole al federal Este apenas me asaltó El federal le contesta Párate y lo apreso yo Música Luego se paró el del taxi Y Alfredo allí se bajó Preguntando al asaltante Como te llamas cabrón Félix Santiago es mi nombre Y contigo me mato yo Música Félix sacó su pistola Y dos balazos le dio Alfredo muy mal herido Rápido le contestó Pegándole tres balazos Y bien muerto lo dejó Música Y el saludo es Para nuestro buen amigo Mario Vázquez En Mesones, Oaxaca Y para los hermanos Torres En Diclayro, Alabama Sus amigos Los líderes Y amos del corrido Música Al federal se llevaron Al hospital regional Pero iba muy mal herido Ya no se pudo salvar Félix Santiago quedaba Bien muerto en ese lugar Música Le dicen a su familia Alfredo está agonizando Cuando su mujer llegó Música Sus chiquitos llorando Música Del hospital regional Para el puerto de Acapulco De donde iban a volar Lo escoltaban tres patrullas Que eran de la federal Música A Félix no lo enterraron Así dijo el ministerio Lo sacan del hospital A donde era el basurero Su familia no lo quiere Que se lo coman los perros Música Y con esta me despido Disculpen lo mal cantado Félix murió en malos pasos Federal trabajando Félix se pago de tabaco Y Alfredo era de Durango Música Voy a cantar un corrido Para darles un consuelo Música De dos amigos queridos Que sostuvieron un duelo Ellos se fueron unidos Desde la tierra hasta el cielo Música Ahí estaba Félix Cuevas Con sus amigos tomando Música En ese iba por la calle El joven Vicente Hernández Ordenó que lo llamaran Cuando vio que iba pasando Música Vicente le obedeció Pero si con precaución Música Y con pasos gigantescos Se presentó a la reunión Saludando a Félix Cuevas También a Carlos Pinzón Música Luego que lo saludó Félix Cuevas Echa un grito Música Y en el instante pregunta Tú eres el animalito Matarme quiero contigo Pero te veo chamaquito Vicente le contestó Vicente le contestó Nada importa veterano Música El gusto te lo hago yo Al fin no eres ni mi hermano Y le vació la pistola Cuando le gusto a su mano Cuevas recibe un balazo Muy cerca del corazón Música Y así quiso emparejar Con valor y precisión Con valor y precisión Descargándole la super Tomándolo de un rozón Música Un compañero de cuevas Salió al momento Salió al momento a vengar Música Tras una mesa de billar Para poderle tirar Contestándole Vicente Lo mismo te va a pasar Música Y en caso de los vivianos Se encontró con su querida Y tristemente le dijo Vengo entregando la vida Música Cuando ya iba para afuera Que ya iba de retirada Música Le tiraron por la espalda Para poderlo matar Como traía puesto el guante Dispuesto para pelear Música Se murió Vicente Hernández Sus recuerdos ha dejado Música Se murió como los gallos En la raya y lo rajado Llevándose una figura De fama en el estado Música 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 Y saludamos con mucho gusto Música 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 Por andar haciendo Música Música Y así es como deben de ser las cosas, hay que respetar a las mujeres casadas Y un saludo para los amigos de Ometepec, de Tlacuache y de Xochitlahuaca Pulido se tira un grito que se oye en el rancho entero A mi la hembra que me gusta la quiero, porque la quiero Si alguien se me atraviesa, se lo despacho a San Pedro Se agarraron a balazos, se dieron a quemar ropa Cayó bien muerto Pulido echando sangre por la boca Antonio muy mal herido, también por poco hoy le toca Pulido perdió la vida, Antonio ganó a la buena Así acaba siempre el hombre que desea mujer ajena Y nuevamente con ustedes, los líderes del corrido Pantea, show, 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 show De la sierra a Tlapaneca, les traigo un triste corrido 10 de junio 2008, fecha que murió un amigo A de la Maja, el Cingo del Monte, aún sufre porque se ha ido A Danlid, Viva, Regatica, todos le desean el güero Estudio antropología, bailo en la danza del pueblo Soñó con ser militar, como todo un buen guerrero Tepeco, Catlán, guerrero, sin luz tenía varios días Por eso es que el confabuero Se fue para allá ese día Con primo, tío y amigo A ayudar si se podía Subimos Sergio Viva Ese cabeza mentado Subió a arreglar la cuchilla Todos andaban mojados Era una tarde lluviosa Y tan fría como el diablo Se generó una descarga Cabeza salió volando El güero estaba cerquita Resultó más afectado Solo en cuestión de segundos Saco un muro por todos lados Ya no pudieron salvarlo Pero el intento lo hicieron Lo llevaron a velar A la casa de su abuelo La gente se ponía triste Al verlo tendido muerto Adalidia está en el cielo Con Jesús de las tres caídas Le baila el patrón del pueblo Al mismo San Juan Bautista Lo único que abandonó Fue el sueño de la milicia Adiós a la vaca al cingo Mi pueblo que tanto quiero Adiós familia y amigos Mujeres que me quisieron Reciban un gran saludo Todos Jesús con palguero Ese Moisés Mariche Salúdame a toda la raza De New Broadway New Jersey De parte de Pantera Show Voy a cantar un corrido Permiso pido atención En el pueblo de Cayaco Se murió Moisés Colón Lo mató Antelmo Castillo Con Don Amado el Pelón Antelmo traía una super Llamado su parabelo Confidenciaron con Sierra Y se pusieron de acuerdo Hay que quebrar a Colón Pa' que se enojara Diego Amado le dice Antelmo Es peligroso ese amigo Si tantito le hace sombra Ese se mata contigo Para poderlo matar Se necesita un bolido Hoy se se metió a la tienda Unos cigarros pidió Al darse la media vuelta Castillo lo aseguró Al pegarsele a la puerta Cinco balazos le dio Entonces Colón Se paseaba De México A Tacubaya Y en el pueblo De Cayaco Ahí terminó Su raya Lo mató Antelmo Castillo Con una super Escuadra Ya me voy a despedir Permiso Pedí atención En el pueblo De Cayaco Se murió Moisés Colón Lo mató Antelmo Castillo Con don Amado El Pelón Música La segunda Lo mató Antelmo Con damas Coami Qu Calmo Qu omdad Lo mató Antelmo Qu 부 Quского Quного Ma Qu Lo mató Antelmo Gracias por ver el video.